¡Muy buenos corazones y bienvenidos a un video más con las chidas! En este vídeo analizaremos el último tráiler de Kingdom Hearts 2.8. Durante este 3, los que asistieron a dicho evento pudieron jugar una demo de Kingdom Hearts 2.8. Esta demo incluía parte de Kingdom Hearts 3T y Verba Slee 0.2. Y para promocionarlo, hicieron un segundo tráiler mostrando el gameplay de ambos juegos en la demo. En este vídeo vamos a analizar el nuevo tráiler de gameplay de Kingdom Hearts 2.8. Empezamos la parte de Kingdom Hearts 3T. En este tráiler vemos que por primera vez un título de Kingdom Hearts va a 60 FPS. Kingdom Hearts 3T irá a 60 fotogramas por segundo, y es la primera vez en un juego de Kingdom Hearts. Aún no sabemos si el resto de Kingdom Hearts 2.8, principalmente Verba Slee 0.2, irá también a 60 FPS. De momento, en los tráiler solo se ha mostrado que está a 30 FPS. Para usar los comandos de tablero en Kingdom Hearts 3T, hay que usar el botón Triángulo, un sistema muy similar al de Kingdom Hearts Verba Slee 0.2.8. Todavía se podrá equipar hasta 3 Dream Meters. Dos lucharán y uno se quedará afuera por si queremos cambiarlo. Pero para cambiarlo, como antes en la versión 3T era Tactic, parece que tendremos que cambiar el tablero de comandos a cambiar con un botón, que seguramente serán los botones de dirección de izquierda y derecha en el mando de PS4. Con estos botones de dirección, no solo se puede pasar al tablero de cambiar de Dream Meters, sino también para realizar los ataques Link de los Dream Meters. En la versión 3T, bastaba con dar al icono de los Dream Meters con el lápiz Táctil, o pulsando ciertos botones. Ahora tendremos que utilizar el triángulo para usar el Link, y si queremos usar otro, mover con los botones de dirección y seleccionar el que queramos. Entre los Links podemos ver que están Mew Wounds, que es el Link de los Spirits tipo Mew WoW, Swing Flying, el Link del Dream Meter Mimi Bunny, y Womper Stomp, que es el Dual Link de estos Dream Meters, el cual consiste en que el Spirit tipo Mew WoW atrape al otro Dream Meter para transformarse en tamaño gigante y realizar el Mew Wounds pero más potente. De hecho, cada Link está asignado por los símbolos de los Spirits en diferente color. El símbolo azul representa el Link del primer Dream Meter equipado, que en este caso es Katanuke. El símbolo rosa es el segundo Dream Meter, y los dos símbolos se representan en Link que se puede hacer con los dos Spirits del equipo. Luego se ve a Riku realizando el Dual Style de Rising Week en la cita de Cloches, el mundo de Quasimodo. En esta parte de Riku se ve un cartel de información, que muestra que usemos Triángulo y Círculo para activar Reality Shift, por lo que no va a ser táctil como era la versión de 3DS. Recientemente Nomura confesó que le hubiera gustado usar el botón táctil de PlayStation 4, con las funciones táctiles de 3DS, pero decidieron cambiarlo pulsando los botones Triángulo y Círculo simultáneamente. Pasamos a la parte de Verba Sneed 0.2. Vemos que Aqua usa en Hielo Plus Plus con el atajo de comandos. Cuando lanza el hielo, la punta de la llave espada se vuelve de un color azul claro. Y vemos que Aqua usa From Motion para deslizarse por los rastros de hielo que ha dejado su hechizo, y así avanzar más rápido. Mientras usa el From Motion, no puede usar el atajo de comandos, y seguramente como Kingdom Hearts 3D, tampoco los comandos en sí. Deslizarse con el From Motion por los rastros de hielo es algo que hemos visto en anteriores trales de Kingdom Hearts 3. Mientras Aqua se desliza, se puede ver un cofre de cerca justamente al lado de la entrada. A lo lejos en la parte superior, podemos apreciar que hay algo iluminando entre los restos del mundo. Seguramente sea uno de los cinco engranajes que Aqua tiene que encontrar, y que en ese momento ya ha recogido una pieza. Aqua deja de deslizarse con el From Motion cuando el hielo se para, que puede ser que el proyectil de hielo se haya chocado con el edificio, o simplemente porque es el límite de tiempo hasta que se congela. Pero si vemos la secuencia posterior, cae al suelo bolas de bits, así que puede ser también que ese hielo se haya parado al congelar a un enemigo. Al haber enemigos en la zona de la fuente, la cámara enfoca a estos enemigos. Solo estos nuevos tipos de sincorazón que hablamos en el anterior tráiler. El tipo murciélago y el que es similar al sincorazón que acompaña a Anse en la batalla final de Kingdom Hearts 1. Aqua vuelve a utilizar el tajo de comandos para lanzar un electro, y cuando lo usa, la punta de la llave espada se vuelve amarilla. En la siguiente escena, vuelve a usar electro. Se aprecia que tras alcanzar a varios enemigos, si no acaba con ellos, son electrocutados. Esto es un efecto de las magias que se veían en pocos juegos, como Kingdom Hearts 358-2 Days. Entre los combos aéreos de Aqua, hay varios que ya conocíamos de Verve Sleep, pero al hacer una voltereta hacia atrás que golpea a uno de los sincorazón, hace otra bastante similar a un combo aéreo de Sora en Kingdom Hearts 1 Final Mix. El combo termina con el golpe final de pulso mágico de Aqua. Cuando uno de estos sincorazón esté rotado, caen bolas amarillas similares a las bolas de fusión en Kingdom Hearts 2, y además unas esferas azules, que suponemos que serán las bolas TPM. Vemos que lanza un electro y luego un piro para vencer a los enemigos, que el piro es casi igual que el de Kingdom Hearts 3, pero más proyectil. Puede ser que como es un piro plus plus, al ser un piro más fuerte, sea más proyectil que el que vimos en Kingdom Hearts 3. Es decir, Sora podría haber usado un piro normal en el trailer de L3 del año pasado. Otra vez vemos a lo lejos que hay un engranaje iluminando por arriba. Los sincorazón también pueden aparecer y moverse por los tejados. El escenario es igual que a la ciudad que se ve en la película de Cenicienta 2. Aqua ataca a los enemigos con el hielo, que vuelve a dejar un rastro pequeño de hielo, en el cual se desliza y salta para llegar a los sincorazón del tejado. En la última escena podemos ver a Aqua corriendo sin atacar. Corre muy rápido a diferencia de Vera Slip, y parece como si patinara. Va saltando de resto a otro resto hasta llegar a la siguiente superficie. Esto ya se vio en el trailer de L3 de Kingdom Hearts 3. En el fondo hay un engranaje, que seguro que se trata de uno de los engranajes que hemos visto antes. Cuando va a llegar al engranaje, aparece un sincorazón y vemos que lo fija con blanco fijo. Entonces le golpea con dos hielos, que el segundo hielo consigue congelar a su corazón. Realiza combos y termina con el golpe final de pulso mágico en el aire, que a comparación de Kingdom Hearts 3, los golpes finales se hacían con los pies en el suelo, y que si estábamos en el aire, el personaje bajaba al suelo para hacer el golpe final. Se ve a Aqua subiendo entre los restos del mundo, y en el último resto podemos ver unos brillos situados en el suelo. Este sistema ya se vio anteriormente en Kingdom Hearts 3, y permitía desplazarse de una zona a otra. Estos brillos parece que también indican el camino. En este trailer escuchamos las canciones Night of the Dark Dream, el tema para el reino de la oscuridad en el episodio secreto de Bear by Sleep, y Night of Tragedy, el tema para las batallas. Así que seguramente estos serán los dos temas musicales para 0.2 también, y no serán los del castillo de los sueños pero versionadas más oscuras. Aquí acaba nuestro análisis del trailer sobre el gameplay de Kingdom Hearts 2.8. Pronto subiremos un top y el contenido eliminado de Kingdom Hearts Chain of Memories. Si os ha gustado este vídeo si queréis, dale like, comentad, suscribiros para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo, corazones! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!